¿Qué está comiendo? ¿Y abuelo y abuela? ¿No está abuelo con la abuela? No está, ¿verdad? Dígale, hola abuelo, dígale ¿Quiere comer pan con café conmigo? ¿Enseñale el café al abuelo? Tírele un besito al abuelo y a la abuela ¿Kalep? ¡Kalep! ¿Tírele un besito al abuelito? ¿Un besito al abuelita? ¿Otro al abuelo? ¡Ay, qué bonito! Abuelo, quiero pan, dígale Pan, abuelo Pan 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 en la mañana Pan a mediodía Y pan a las 3 de la tarde Y pan a las 8 de la noche, dígale ¿Ok? Vicioso me lo hicieron, dígale Saludos abuelito ¡Vale abuelita! ¡Bye abuelito! ¡Bye! Besito ¿Otro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!